Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Pokémon Reloaded, continuamos con la aventura lo habíamos dejado aquí en la ruta 9 y bueno, me he ido hacia atrás, fuera de cámara a curarles, que si lo recordáis tenían poquita vida y nada, ya podemos continuar Ah, estaba por aquí el Skitty este, es verdad Ostras, vamos a guardarlo A ver si conseguimos cogerle, que se movió el otro día, yo creo que poniendo a la piba hasta aquí No, no, chígalo ahorita, que Pokémon más travieso Siempre se me escapa y es imposible pillarlo Normalmente mi papá lo consigue asustar con su Houndor Pero ahora está trabajando Puede que sacando algún de tus Pokémon puedas asustarlo para que vuelva Vaya, creía que le iba a recuperar yo Que me lo iba a quedar Volvemos por aquí, vamos a asustarle Hijo puta ¿Me cago? ¿Se puede dejar al Pokémon aquí o qué? No, no No, no a ver aquí Es Kitty Vaya, hombre Con su hondo Vamos a volver y creo que tengo un gas leak Los que tengo aquí no creo que lo asusten Es que digo, bueno, Groville Groville no le ha asustado A ver, vamos a probar con Pigknife Lo demás no creo que lo asusten Ven aquí, bicho Ven aquí, cabrón Pues nada, vamos a por el gas leak A ver si funciona Es lo que más se me ocurre y le puede asustar Porque es un fantasma Y Hondor, como es de tipo siniestro, pues supongo que por eso Joder con la perra, hasta no quería hablar contigo Tienen un PC, me han dicho, sí Has encendido el PC Pokémon Por aquí tenemos el gas leak Si, verdad, ninguno de estos chimp... Joder, pobre chincharelo, hubiera molado subirle, pero... Me salió Tepig primero, lo siento El Arbitar... De la de... ¿De qué tipo es el Arbitar? Luego se que se vuelve de tipo siniestro, creo De roca seguro No, de la vez Roca-tierra, vale, pues nada Es roca-tierra Lo que pasa es que tiene ataques de tipo siniestro Mordisco y triturar Eso sí, bueno Vamos a quitar a... ¿A quién? Vale, tranquilo Como todavía no tengo vuelo, pues no lo necesito Salimos Vale, aquí está Ashley No puede sacar a tu Pokémon ahora mismo Sale, saco afuera Vamos, no me jodas, tío A ver si voy a tener que atrapar a un Houndor por aquí Vamos, no hay que ir, bicho Ay, Skitty, que te pillo No funciona, oye ¿Qué Pokémon más travieso? Skitty siempre se me escapa y es imposible pillarlo Oh... Así va a haber Houndor por aquí No puedo hacer que mi Pokémon se quede Aquí hay que ir por el Houndor, tío Ok Ven, bicho, ven Vamos a ver los comandos El F1, ¿verdad? Ah, sí Rechandertar, cargar Exclamación Sacar al Pokémon Me... A ver Pokédex Vamos a buscar a Houndor No se han encontrado, pero lo he escrito mal Aunque no he visto ninguno Buscamos por tipos Busca No Ni siquiera si pongo fuego me sale Vale, buscar Joder, estoy más ciego, chaval Buscaré... Equipo, cajas, vistos Vale Tipo Es de fuego Vamos a buscar ya Se han encontrado 10 Pokémon Houndor Área Vale Pues por aquí Se pueden atrapar A ver Mapas, eh Joder, chaval Lo que me queda es llegar a la próxima ciudad Me cago en mi vida 8 veces Pues nada Volvemos el... El Ghastly Intentaré atrapar un Houndor A ver si con eso podemos Le dar a la chica Siempre hay que dar a las tamas Algunos darán Recompensa Guiño, guiño Codo, codo A ver... Aunque no sea la recompensa que esperamos Dicho sea Bueno, dejamos al Ghastly, eh Lichado entre el día Salimos Joder, pues se me queda tanto para otro gimnasio Solo me he hecho dos gimnasios, es verdad A ver, creo que sí Si no os recuerdo mal Sí, el de... Miradla, ahí está El lado sin querer, eh Vaya puta coña Me he hecho el gimnasio de... El primero que se llamaba Mino Y el de Willy Rex Así que son dos Bueno, ahí se queda la chica esta Vamos a seguir luchando Aroma Flor Paula Joder, chaval Seguro que te ha traído mi dulce aroma Puede ser, puede ser No te iré, yo creo No te iré Chulú Quiero subir a Pijan ahí Mejor, ¿sabes? Buah Vamos cambiando No, y vino Tampoco, Globile Tampoco Iba a la Pijan ahí Vamos a ver No quiero que me debo envenenada Dormir sin envenenar, ¿no? Despierta, coñe Uf Solo dormir, eh Ni envenenar, ni paralizar Ni mierdas de esas Chicorita Como mola Me encanta Me encanta, chiquorita Lo de As Mola un montón En la serie Siempre estaba ahí Con él Oh, Neo23 Intenta aprender Desenrollar Es que sale envenenado Polución Nitrocarga Vasco Eso o qué Empujón Polución Vamos a ver No sé Ninguno, venga Olvidó desenrollar No pasa nada Oh, un bailiff Hijo de puta Que me lo ha envenenado No entiendo Lo voy a usar Fijan ahí Está envenenado No me lo vas a envenenar, ¿eh? Bailiff Mira, mola un bailiff Un chicorita ahí En vez de Grobile Pero bueno, Grobile Mola un montón Bueno, un Bulbas Hubiera estado muy chulo Joder con la hoja final Pero lo que pasa Se está curando Todo el rato, ¿eh? Vaya Vaya mancazo Que estoy hecho A ver Otra, venga Agar una, vaya Vaya me los quedo Tu, vaya Hijo de puta Se ha recuperado Con síntesis, vale Que no te cules Mongolazo Esa es la clave No veo como que se curen En este juego Vamos Hijo de síntesis un par de veces Listo Estás ganando el combate, ¿eh? Diez pavos Bueno Están aquí campeándome Chica Daniela No estoy haciendo Autostop Estoy buscando combates Pokémon Autostop Donde nunca Amigo de tierra Me cago en Una piba Bueno, 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 bueno Tranquil Tranquil Que le hagan Joder con el W Feito en chaval Tipo Adam Ay, que se ha enamorado Madre mía, que bonito Que bonito Creo que los siniestros Son efectivos, ¿no? Contra los tipos No sé Como no juega versiones En las que está el tipo Ahora Mordisco No es muy efectivo Pues vale Es el paralizo Aunque sea Bien Vale, ya no me da la tinta Por culo Joder, nivel 25 Chaval Mi Ibis ha quedado Es una mierda El pobre Pobre diablo Pobre diablo Vamos a sacarle, ¿eh? Se ha acabado el Leaf Uy, a Bill Leaf Agroville Dios, que asco De Pokémon Es un mazo de niveles, tío Tiene un montón Voy a tener que darle Tienes que entrenar Me cago en el desenrollar Perfecto, joder Uf Está a la tope esto Y tranquilo Que sí, he dormido, tío Así espabilas, ¿eh? Tranquilo Arma Fleur Lucía ¿Me estás mirando? Uy, sí Me mirabas tú a mí, ¿eh? Joder Chaval, me he tirado Un de la veras Toma, ahí, paralizado Pues no sé si quitarme O casi, ¿por qué? Mejor estar paralizado Que envenenado Venga Venga No falte de nada, ¿eh? Joder Se acaba la tontería Se acaba la tontería Usamos Lo voy a usar ¿Qué tengo por aquí? Vaya, a ver Descongela Recupera 10 Curra la confusión Restora PPS Quemaduras Todos los problemas de estado 35 PS Pero confunde Voy a tirar de superpoción Chaval Hay cabos Me cago en ti Ahora me lo he dado Venga, claro que sí La fiesta 24 Menos mal No puedes mirar la mochila Ahora mismo Otro Rosería Vamos No voy a ganar dinero Para quitarme todo Lo que me ponen Tío Qué pesadilla Los Pokémon planta Por eso Luchar contra ellos Más Que nada Me empiezan a meter mierdas Y habilitaciones Joder Hay que no te ver Meten envenenar Hay que no te paraliza Y así Igual Vaya Vaya, vaya La hoja automática Ahí Pero otra vez envenenado ¿Estás de coña O qué loco? Me voy a autosuicidar Con el venero Ya verás Venga Es que imploro Otro me va a envenenar Fíjale Ya no está envenenado Ay, me lo ha paralizado Tío Lo que volví a tirar La superpoción Esto es una locura Esto es lo que es Esto es una locura Mira, lo paralizado Tronco Joder 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 No gastamos, eh Nos quedamos aquí Eternamente Vaya cereza Nos voy a gastar todas Que hoy no he dormido El otro parece invenenado Otro dos enamorados Otro Venga Pues ya está aquí Ya va a morir así Coña ya Y el 25 Y el 25 Genial Genial Ganador de combate Otro Es un poco fan ahora Vamos a curar Es un rollo Es un rollo Tener que devolver Todo el rato Pero es que Joder No hay quien haga nada Son Es complicado El juego Y vamos Como no es batalla Por turnos Depende de Enchupar Las habilidades Aprende Dijo Legends Sabes Esto si es un Skillshot Y lo más Tomtería Vale Es que Todo lo disparas Aquí lo disparas O Tienes Desplazamientos Entonces Es complicado Bueno Ahora nos quedamos Un poco de fan Yo creo Que tiene Un ataque de lucha Los poké fans Suelen tener Pokémon Normales Ahora que sea mentira No Un Pikachu Así que también ¿Ves que juega El Pikachu? Joder Plus Este Tengo De la mierda Que te salgo Ayo Ayo Salgo Luchío Así For example Otra vez No se me dice Tío Lo bueno que es Que me lo paralice Tío Que me lo va a paralizar Seguro ¿Qué ha hecho? Chipa Loco Un Pikachu Pero El plus Este sí Así que no he ido Muy desencaminado Es que necesito El Raijohn ¿Eh? Me hacía una tontería Pero Me va a ir de puta Contra los Pokémon Eléctricos No tengo nadie Así fuerte Que un Raijohn Mula Puede ser que me lo Sube al final Si veo que Ibino No prospera Ahora Minum Venga No haría con Pluslay Sino Minum También Otra vez Que de lo mismo Está aquí Estronco Toma Otra vez Moldisco Y así Forever Never Pues no la Tomé Lo he hecho refuerzo Vamos Otro Va a acabar Vamos Le voy a comer Tanto mordisco Más mordisco Más A ver No ¿Dónde vas? Cuchillo Me quedan Dos o tres Mordiscos Si os consigo Enchupar Claro Tengo uno A ver Este lo falló Y dos Nivel 26 The fuck Mantique Vale Voy a meterle La carga A esta La chispa Hasta luego Has ganado el combate Ok Oh si avanzamos Otra pokefan Otra pokefan No Has guardado la partida Oh yeah Pokefan Marianela Ahora tengo que decir Esa frase Luchemos Oh yeah Suena rebelde Luchemos No Ojo Puta Déjame ver No se tira Eh Cagón Ahí estoy Que la pigna He dicho Vamos Y se toque Un chaval y torbellino Loco Vamos ahí Bullpix Eh Que tengo yo Contra el Bullpix Tío Tengo a mi amigo Ovi Vale Osea que tenía Un punto de agua Pero no caía Venga Hombre Pistola agua No No traje el ataque Que rápido Me ha quemado Ni la mierda El fuego A tu Osea que echa No Pero Pignaid Pignaid I need you Me cago 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 Si es que lo enchufo Claro Como se mueve El loco Toma Ahí Has ganado el combate Wow Bueno a ver Que sigamos Otra de estas En serio Pignaid Hay un edificio enorme Algo tiene que ser Armaflor Lidia Voy a ir a por todas Más venenos No No me dispares Mierdas Si hay un reloj afilada Cabrón Ya esta Me tengo que dormir Vamos Pignaid Pierta majo Que te lo comes tu Al Divisul Con la gorra Whipping build Ostras Mira la mierda Que me ha hecho ya En un rato Constricción Ataduras El veneno Realmente Había veneno Como siempre Y ahora no se con lo que ha salgado Pero parecía De De planta Carnivine Otro que tiene Ataduras Y cosas de estas No, ahora que yo sepa Vale Que se cura todo el rato Pero estamos locos Que quiere este Pokémon Se mueve y se cura O no Que ha sido Porque se cura Se vuelve a curar Mira, mira Se cura Notas Como si es una planta carnívora Que huela Pues Ya está Se cure A lo fácil Sigue a lo fácil Toma ahí Real 26 Bueno, íbamos super atrás Piglet Y de repente Ha subido niveles Me encanta Oh, dos vallas Vaya cereza Por aquí Y vaya cidra Por allí Otro Pokéfan Y un gordo Torre Pokémon Vamos a guardarlo A ver Estoy ya donde los Home Dooms Creo que sí Oh, mirad El 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 tío Bienvenido a la torre Pokémon Aquí rendimos un anjo A los Pokémon Que ya no están con nosotros En el piso arriba Está el Gran Sabio Vale El otro día Me encontré una flauta Pokémon Ojalá tira Pokémon Para poder usarla con ellos Esta torre Pokémon Se construyó hace mucho tiempo Creo que En Ciudad de Lavanda En Canto Hay otra torre parecida Con la misma antigüedad Sí Ahí está la torre Gran Sabio Anciano No tiene ese nombre De casualidad Es un hombre bastante anciano Pero sobre todo Es un Gran Sabio Puede ayudarte A solucionar De alguna manera Los errores Comedios en el pasado A ver El Gran Sabio Anciano Ha dicho que no desea ser Molestado Si fuera por mí Me iría con mi hija Creo que su Skitty Está andando de problemas Otra vez Todos los perros Pokémon Son capaces de asustar A ese Skitty Coño Porque es un gato Pero el trabajo No el trabajo Así que no puedo ir Es un joven Hombre A lo mejor mi Eevee No Eevee es un poco Rollo perro Como echo de menos A mi Marowak Vengo aquí Para recordar Los bellos momentos Que pasamos juntos El Marowak Salida también Es la otra Torre Pokémon Vamos La madre de Kibon Vamos a probar A ir con el Con el Eevee Coño No lo he pensado Es que soy más tonto He dicho Pues un fantasma No lo he pensado Que soy un perro El otro He dicho Pokémon Fantasma siniestro Es para asustarle Pero coño Un gato Skitty Pues un perro Ven aquí Ven aquí Ven aquí gato Tampoco Pero Ibi ¿Tú qué eres? Si no eres un perro ¿Qué eres? ¿Qué eres? Tell me No hace caso No hace caso Pues nada Tendré que pasar No, no me puedo pasar La torre Tampoco Véatela Y si sigo por la ruta Aquella A ver Buah Me queda mil Para llegar a A cualquier ciudad Ayer creo que había juntos Uno de estos No ¿Por qué tengo a Ibi Primero? Dímelo ¿Ahora dónde está la Tepig? Vamos, píjame No 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 Como que mate chaval Serguiente Vivar el quemador Tendría que haber vuelto a curar Vamos a escapar Derling chaval Lo he esperado El ciberhundor Oh, madre No, un montón Si no tuviera luchillo Sí que Pidaría un marrip Pero one paros Es la hostia, chaval Fluffy y un paros Marrip es una abeja Y Fluffy parece un perro Algo falla ahí ¿Saldrá un hundor? Tengo que Encima de noche Tiene que salir por los huevos Es que hay que darla fijo Para avanzar Si la ayudas Deja la pasada a la torre Y así Una más No Vamos a volver a intentar entrar Ah, no No vuela Vale, pesado Deja de hablarme Déjalo ¿Por qué es? Justo donde estoy Un pelín más calla A ver Ruta 10 Estamos en la 9 Vale, pues es la 10 Entonces habrá que vencer a ese Deja de avanzar a la ruta 10 Pero yo necesito curarme Estamos bajo mínimos Ha sido un crack Que te iba a echar el juego Poniendo Las zonas Como la granja Para curarte y demás En cada zona Hay un sitio para curarte Porque son tan, tan grandes Las rutas Es que es imposible Si no Como tuviéramos que andar Volviendo A ciudad En ciudad Bueno Flipáis Venga Ahora seguro que atrapó A Honduras Y no vale para nada Me jugó muy bien GG Wellplay GG Venga Nada En donde estamos En la torre Si mejor chocarlo Los árboles Hay que vencer al Pokéfan ese Ahora que no luches Que es un título Normal y corriente Que también puede pasar No Coño El Snorlax Pokéfan Facundo Cuanto menos me mueva Mejor Que no sabes Cómo tengo la espalda Estaba claro Nos hablan de la Pokéflauta pues Es que están Snorlax Un luchillo también No, no Viva el No, loco Loco Que te matan Vamos luchillo contra luchillo Seguro que me gana Bocaos todo el rato Bueno, eso se ha cargado Vamos Me queda menos Porque tiene un luchillo Un poco de fan A mi no me parece A que me remonta Es muy loco Toma ahí Vamos un par más O qué O qué O qué No Es una gemida A veces Dices ¿Cuál es el mío? Vamos a ver Que me carga Que me hace chispa No carga Coño Viene el 27 Y ahora Zangos Aquí te voy a pegar Unos empujones De estos No, no Se va dando vueltas Pa' doble Tienes estirado Lo fetón No Dar varios golpes A la vez Toma ahí Te gané Puto Bueno, aquí tenemos A Snorlax ¿Qué pasa colega? Puto gordo Vale, Snorlax No te deje ir por arriba Con lo cual Te obligan a ir hacia abajo Y a continuar por esta zona Atrasando llevar Venga A lo loco Hasta que He recorrido El mundo con mi Pokémon Confío mucho en ellos Pues nada Baja Bailiff Bailiff No me enveneres Que nos conocemos No te cubres Tampoco Tío No sé que es peor Con mi Nelson Que te cubres Hostia Se me ha dado Que me la he jugado Me la jugué Estoy un loco Vamos Buf Me voy a parar Ahora un combust Que no Fuck my life Toma Ven aquí majo Toma Tornadito Tornadito del bugger Pero me echan las patadas Somos amigos Ahora Blasiken No lo montonera Volución de combustible Lo pillé un poco Una esmeralda Tenéis la serie por ahí En el canal Si la buscáis Me encantó En el Blasiken Tranquil intenta aprender Detección Se concentra Para detener El siguiente ataque A ver Que lo podemos quitar Malicioso Perfecto Porque aquí Ataques que no se solucionan Otros Pokémon Podemos que no se solucionan Pues puede ser que no lo hubiera Ya era un guardorte Ahora Vamos a sacar la roble No Tú no eres el roble Vamos a ir Metreadora de asolera La mezcla entre un lagarto Y un dinosaurio Y dos de Mejor así Par El que te escupía En la cara Pero bueno ¿De qué vas? ¿Me dejas tirar algo? Joder De nada Uf Mamita Ruta 10 Vale Lo que yo quería Ala que se lucha en todo Muy bien Vamos a escapar Así vamos al Honduras Mientras avanzamos Una entrenadora Me ha dicho A los troncos que me salen Ninja Kaito A los niñanos encanta la niebla No se puede ser sigilosos Hay tíos escondidos Necesito comprar en una tienda Tronco Joder Que agua Hay muchos pig knights De los pig knights Verónas si esto Al alguno me va a joder Por estadísticas ¿Sabes? O sea Algún polvo eno Te envenena Ala se ha curado Ojo puta No ¿Veis? Me mataré Me maté Me paralizo ahora Por la fiesta Vamos hombre Uff Uno más Bien Celebro vamos Con suena la victoria De mi vida Puto ninja este Bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí Estamos en la ruta 10 Esta super rara No porque volvemos a cogerla ¿Por qué duchamos? Una ducha Escaparse Y Objetivo Pasar la ruta Y ver que hay Que jojones La niebla que se aumenta O encontrar un hondura Aquí para los skit Y ya veremos Como hay que ir avanzando En el próximo episodio Lo descubriremos Y nada Muchas gracias por el vídeo Podéis comentar Dar un like Que ya sabéis Que así es la manera Que tengo De saber si os mola Y demás la serie Comentad ahí con los likes Y nada Muchas gracias por verme Nos vemos en próximos vídeos Adiós